Sí, creo que este año es el quinto, que ya venimos en Semana Santa. Honestamente es un lugar que nos gusta mucho, sobre todo la amabilidad de la gente y por sobre todo las cosas, poder acampar, poder disfrutar con los amigos y si sale, se puede pescar un poco también. Venimos toda la semana, incluso ahora estamos pensando en poder hacerlo por lo menos tres veces o cuatro veces por año. Y ya te digo, nos gusta mucho ahora que conocemos el lugar, conocemos un poco más el río que cuando vinimos, pero a veces la actividad no nos permite venir más seguido como quisiéramos, pero estamos presentes, dentro de todas las cosas estamos presentes. Nos gusta mucho, ya te digo.